¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Pero a una neta y bailar! ¡Arriba los palitos! ¡Arriba la cervecita y los aplausos también! ¡Tú, tú has sido muy lindo! ¡Tú, tú has sido mi novio, tú ahora eres mi esposo! ¡Tú, tú has sido mi novio, tú ahora eres mi esposo! Yo, yo, yo he sido tu amiga Yo, yo, soy tu enamorada Yo, yo he sido tu novian Yo, ahora soy tu esposa Yo, yo he sido tu novian Yo, yo, yo he sido tu esposa Con mucho cariño Hoy está la señal de la chica en Perú ¿Dónde están las cervecitas? 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 Con ganas, con ganas. Muéveme con ganas. Vamos, Tati. Esa movilita. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba la alegría! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Esta vuelta! ¡Vueltecita, vueltecita, mami! Dale, dale, dale! ¡Minirata, pus! Con repetida, con repetida Sí, sí 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 Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí